Y en la cajita de descripción... ¿Qué le ha pasado a esto? Bueno, ya van dos veces que la cámara me interrumpe. ¿Estás pidiendo un cambio? Pregunto. Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Y vamos con el último vídeo de Emptimac de Dana Ponce y Xavi. Aunque es el canal de Dana Ponce, pero bueno, ya es Dana y Xavi. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Y en esta ocasión se han traído a la nona para explicar un poco qué tipo de relación tienen Xavi y ella. ¿Por qué? Pues porque se dice, se cuenta, se rumorea que seguramente Xavi tiene que estar hasta los cataplines de aguantar a la nona. ¿Por qué? Porque como Dana tiene una relación muy especial con su madre y están muy unidas, pues la gente le pregunta mucho a Dana, oye, Xavi no se harta, o sea, es decir, por muy bien que le caiga, ¿vale? Por muy bien que le caiga, ¿no se cansa un poquito este hombre? Y bueno, pues esto es lo que han querido aclarar ellos en este vídeo. Bueno, lo primero que ha dicho la nona es que la primera vez que vio a Xavi en bañador dijo, mamma mía, qué bueno que está este tío, o sea, es un sentimiento muy común hacia el novio de tu hija. No, a ver, luego ella ha aclarado que no le mira de ese modo, no le mira de ese modo, sino de, o sea, como diciendo, qué guapo es, ¿no? También ella se enfada mucho cuando él la llama suegra, que no me llames suegra, pues menos mal que no te llamas suegri, o cosas peores que yo he visto llamar por ahí a las suegras, que es muy fuerte, ¿de qué vais con esas confianzas con la suegra? Luego, claro, es que, claro, las preguntas que le ponen este muchacho, ¿qué vas a contestar? Es que luego yo me lo paraba a pensar y digo, ¿qué va a contestar el muchacho? Claro, le preguntan, ¿cuál ha sido tu suegra preferida? O sea, ¿es la nona tu suegra preferida? Y claro, dice él, uy, uy, sin lugar a dudas, que de verdad yo no he visto este chaval, no he visto un chaval más sobreactuado sobre la faz de la tierra, lo digo de verdad. Pero eso, ¿qué ha dicho él? Uy, sin duda, sin duda, la mejor, la mejor. Ostras, pues anda que estás dejando bien a la anterior, ¿eh? Bueno, tampoco está diciendo que la anterior no le gustase, ni que no se llevase bien, sino que simplemente, pues con esta suegra, pues se lleva mejor todavía. ¡Ojo con estas cosas! Porque la gente no va desencaminada, ¿eh? Porque sí que es verdad que al principio todo es estupendo y todo es maravilloso. Y oye, el hecho de que tú puedas hablar con tu suegra, puedes contarle cualquier cosa. Tenga hasta una llave de su casa, como dice Xavi, que tiene una llave de su casa y cuando se enfada con Dana, coge, pega portazos, se va a casa de la nona a sufrir en silencio los dos las consecuencias del huracán Dana. Una cosa es que puedas contar con tu suegra, una cosa es que tengas confianza, una cosa es que te lleves súper bien, una cosa es que tal... Pero yo creo, yo sí que creo, que todo en exceso puede cansar. No porque se vean mucho, ¿eh? No, no, no porque se vean mucho ni nada, sino como esa confianza, ese buen rollo, ese tú, yo te puedo contar cualquier cosa. Creo, creo que puede llegar a cansar, o no. Porque en un vídeo de Intimat él explicó cómo tuvo una pesadilla, que se levantó a mitad de la noche sudando, unos sudores fríos, unos temblores, porque había soñado que en el momento del parto no le dejaban estar a él, sino que estaba la nona acompañando a Dana. Entonces, claro, cuando tú ya tienes este tipo de sueños, y eso es que tú le has estado dando vueltas a la cabeza, como diciendo, no serán capaces, y de vez en cuando lo dice, ¿eh? Hombre, yo espero que no, yo espero que no me dejéis fuera. La nona ha sido clara en esto. Ella ha dicho que ella sabe dónde está su lugar, que una cosa fue el primer parto de Dana, donde la situación era completamente diferente, y bueno, y que en esta situación a ella no se le ocurriría nunca en la vida dejar fuera al padre. También yo tengo que decir que a mí me deja con el culo torcido una cosa, o sea, es decir, es decir, por lo visto, como que pueden entrar dos personas en el momento del parto, ¿vale? Acompañarla en el parto. Entonces, ella, su máxima ilusión era, claro, ella sabe que a Xavi no lo puede dejar fuera, porque si lo deja fuera a Xavi, yo creo que sería la primera vez que Xavi se enfadaría con ella. Entonces, Xavi tiene que entrar sí o sí. Pero a ella le hacía mucha ilusión también que pudiese entrar la nona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el afán de grabar el parto ha sido tan fuerte, ¿sabes? Porque quieren grabarlo de manera profesional, porque dices, oye, si quieres grabar el parto y puede entrar una o dos personas, esa persona que grabe, ¿no? Si te dejan grabar. Pero no, ella quiere grabar el parto de manera profesional, ¿vale? Esta vez tiene que ser profesional, tiene que estar todo bien, vamos, un vídeo chachi pistachi, ¿no? Que eso vende más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quiere meter a un profesional, ¿vale? A un cámara, y yo espero que no sean los de Intimat. No lo sé, ¿eh? Pregunto. Pero que puede entrar otra persona que han decidido que sea el cámara. Y entonces, ¿vale? Yo entiendo, yo lo que he entendido es que uno de los dos, o Xavi o la nona se tiene que quedar fuera, y evidentemente, por lo que dicen, será la nona la que se quede fuera. Mi pregunta es, ¿de verdad tan importante es grabar el parto? Bueno, claro, sonista mami, sí. Para ellas es importante grabar el parto. Pero yo, sinceramente, para mí lo más importante en mi parto sería estar acompañada de la gente que quiero. Principalmente mi pareja. Y si después dejan entrar a otra persona, ¡guau! Mejor que mejor, ¿no? Luego le preguntan cosas a Xavi, como que, ¿a quién quieres más? ¿A la niña? O sea, ¿a la hija de Dana o a la madre? Y Xavi, es que a esa niña la quiero casi como si fuera mía. Es que son amores diferentes. Yo no sé la gente cómo pregunta estas cosas. O sea, cómo me preguntan estas cosas. ¿Y qué esperáis que diga? Luego también, la madre de Dana dice que... A ella, la verdad, le sorprendió cuando le comunicaron el embarazo. Dice que ella les dijo a ellos como que, hombre, hubierais esperado mínimo un año. ¿No? Al menos para conoceros un poco mejor y tal. Entonces, no se entiende. En algún momento, alguien ha contado una mentirijilla en toda esta historia. Porque de repente te dicen como que, oye, vino y vino y ya está. ¿Sabes? O de repente te dicen que lo hicieron a conciencia. O sea, que no se quedó embarazada por no poner medios. Sino que, oye, lo hicieron a propósito. Oye, hemos decidido tener un niño y queremos tenerlo ya, ¿no? Luego, esto también es una fantasía. Porque eso es una comuna nudista. O sea, según dicho por ellos, ¿eh? Ahí todos van en pelotas. En pelota picada. O sea, ahí ves en pelota a la suegra. A todo Cristo. Y que hablan mucho de sexo. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo tengo mucha confianza con mis hijos. Yo he hablado con ellos de todo. De todo. De sexo. De todo. Ahora, yo hablar con las novias de mis hijos o de mis hijas, ¿eh? Si las tuviera, pero tengo hijos. Yo hablar con ellas de sexo. De lo que hacen o no hacen con mis hijos. Mira. Para tu intimidad. No quiero saberlo. ¿Sabes lo que te digo? No quiero saberlo. Es demasiado para mí. Y tengo muchísima confianza, ¿eh? A mí me han contado de todo. Pero escúchame. Eso no. O sea, no. Ahora, respeto que cada cual lo haga, ¿eh? Y lo del tema de andar en pelotas y tal y cual. Pues maravilloso. Mientras no lo hagan con cada uno de los novios. ¿Sabes? Porque entonces esto va a ser una ristra de salchichas. Que esa niña va a tener que ver todos los días. Que también ha dicho la madre de Dana. Que Xavi es el novio preferido de Dana. Pero es que la... La Dana le ha dejado fatal a ella porque dice... Es que eso lo has dicho con todos. Claro. Es que existe una hemeroteca. Y se ve perfectamente como esa mujer... Es que, de verdad, inteligencia emocional tendrá, ¿eh? No te digo yo que no. Que lo hará maravillosamente bien como coaching. Pero con los novios de su hija... Todos le han parecido una maravilla. Todos estaban buenísimos. Todos eran... Buah. Yo me acuerdo que con el anterior le dijo... Dana, este va a ser el padre de tus hijos. O sea, pero así tal cual. Flipa. Y que de verdad. Luego me meo cuando dice... ¿Qué es lo que a Xavi le gusta más de Dana? Y dice... Dice la madre. Dice... A mí lo que me gusta es que Xavi ama el lado oscuro de Dana. Es que estar hablando de ella todo el tiempo como si fuera un ser maligno. O sea, que yo entiendo lo que quieren decir. Que debe de tener una parte, pues, difícil. Como de mucho carácter. O vete a saber a qué se refieren. Pero, de verdad. La forma en la que hablan de esta muchacha es... ¿Para qué quieres enemigos teniendo a tu madre y a tu novio? Y que ven muy preparado para ser padre a Xavi. Mira, uno nunca está preparado para ser padre. Ni aunque te dediques a cuidar niños. Ni aunque te dediques a ser maestro. Ya te lo digo yo. Luego, en casa, esto es algo completamente diferente. Pero, bueno. Que también entiendo lo que quieren decir. Bueno, es una persona que se dedica a los niños. Que está acostumbrado a tratar con niños. Dice... Y tiene un amplio... O sea, tiene un sentido muy firme de la familia. Y, en fin. Poco más. Poco más hay en este vídeo. Ya iremos viendo cómo se va sucediendo todo. Porque yo creo que debe faltar poco ya para que nazca la criatura. No lo sé. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque, evidentemente, ya veremos la ristra de fotografías. Posts en Instagram. Vídeos de intimat. Y de todo que, lamentablemente, vamos a tener que ver con la exposición de este nuevo bebé. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.